hacia el sur a la localidad de San Cristóbal, con otra banda, según la policía, de criminales que acababa de ser de las suyas en un supermercado. Llegaron con arma de fuego, intimidaron a todos los clientes y empleados, se llevaron el dinero producto de las ventas del día, pero por fortuna la policía reaccionó y los capturó.